Soy Roger, el ladrón de Robópolis. Intento evitar a todas las mascotas que hay por ahí. Cuando cae la noche en Robópolis, para mí, empieza el día. ¡Te pillé! Ni lo sueñas, latoso. ¡Espérame! Te dejaré en mi mamascotas. Unos retoques de belleza para mi pequeña tigresa. ¿No te parece que Ronaldo está fantástico? El ladrón de Robópolis vino de visita a mi casa anoche. ¡Lo mandé al cielo de los perros! Estas mascotas están peor de lo que pensabas. Corres un gran peligro. ¡Pero eso se acabó! Os concedo una hora entera para que hagáis las maletas y os largáis de la ciudad. De la ciudad diseñada solo para mis creaciones. ¡Madre mía! Siempre acaban olvidándose de mí. Somos callejeros como él. Aquí pasan cosas raras. Y mucho me temo que tienen alguna relación conmigo. Tengo que averiguar qué está pasando. Vamos todos. Somos las mascotas unidas. La diversión no ha terminado. Esto es sur, pequeña. ¿Meneamos las caderas, nena? Pues claro. Ha sido muy divertida. La diversión no ha terminado. Ha sido muy divertida. ¡No una vez! De la diversión no ha terminado. ¡No una vez!